que por ella tu lo logras que por ella tu lo logras que por ella tu lo logras pero que sueño ella no se la apagó me están llamando wey dime oye 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 el tema de yo la pongo y tu no a quien fue el que colamos ay no me dejes no me dejes fuera yo le voy a decir algo antes de todo nosotros fuimos una familia tu me entiendes y por un malentendido dejamos de trabajar eso se ve mal yo se lo estoy diciendo desde ayer después que nosotros le damos uno tirándole una otra pita en realidad ya está clara que en el socorro se lo dimos a ella porque ella no estaba ella no tenía pasaje para pagar ese día y el mercedo está aquí el que lo canto pero lo hizo claro pero entonces ella ella no se acuerda no se lo olvidó tienen alzheimer la dos claro entonces ella con quien en que ha cantado con quien mira Rochi la filmó miren a ver que es lo que es con su alcista se lo vamos a meter de todo yo he tan feo ahora así mismo ya vamos a dentro de todo que va a que que va a que va a meter el toto roto el toto roto está bien está todo ay mi madre quiero que se me cae una vainita que más atención chinchila brega atención chinchila brega y Luis Carato amarren a su loca que su loca no está de tiempo su loca no sabía nada oiga cuando ella llegue a 10 mil seguidores que hable conmigo que no me hable de que le voy a dar una pañera bacana para que se funda porque ella está frustrada conmigo oiga ustedes están claras de que lo que la mujer de güey saben que lo que conmigo verdad entonces no vengan de que ahora de que me de que presión de que la mamá de la mamá de la mamá de que llegué ayer tengo como dos meses mano 3 tengo como dos meses en esto de la música y a todas las que estaban aquí le pasé el rolo burísimo hasta Tiger están lleno de odio con la loca hasta me han eliminado de su Facebook de su Instagram de todos los lados ya que vean que lo que es sí es una hora que va quemando sí ya sabemos que el juez que se borró oigan yo no sabía que o sea ahora yo sí sé que estoy haciendo un trabajo fuerte o sea que la gente se está llenando de odio porque al yo ver yo o sea me quedé sorprendida fulano que me el mi no de sus redes hacer pay que fue eso la fuerte verdad o sea se está sintiendo la presión de verdad y no estamos haciendo casi nada o sea estamos un chimparaíto o sea no estamos de que tú sabes le llamamos a cabrón le llamamos a cabrón le llamamos a cabrón sí me fui me fui con todos mis trapitos mis tres trapitos me fui para allá sin esperar a cambio tenía otro lugar para para ponerme allá verdad entonces Daniel como lo único que tenía era tres colchoncitos que los tres colchones eran un piso era lo mismo que está en el piso y yo le agradezco eso porque por lo menos me recibió me decía que lo que ni la comite cenate Daniel me decía eso Daniel me decía que lo que comite cenate eso es lo que tengo tú sabes normal dormíamos en un piso pero yo no me quejaba porque yo estaba atrás de un sueño y yo le agradezco mucho eso a él yo lo vi muy bien eso pero la lucha que yo cogí usted está diciendo que no que yo duré tres días sin comer que si yo quería estar hablando mierda que ustedes iban a su casa y comían en su casa y tenían su ropa en su casa y todo y vivían heavy yo no yo estaba comiendo por la lucha con mi familia aquí aquí mi familia aquí en Igüey yo allá pasando lucha durmiendo en el piso para que ustedes vengan a decir que yo dije que soy una mala agradecida me dijeron muchísima mala pasada otra cosa dijeron que como que yo le azare su carrera a ustedes porque yo me fui salí con mi preñadera eso eso fue una bendición que Dios me dio no lo estaba buscando pero ya que Dios me lo puso lo acepté con mucho amor y mucho cariño y lo tengo ahora tú no puedes estar hablando que yo estoy gorda porque tú tienes la teta en el piso y yo tengo un ingeniero la tengo en el piso y con el cuerpo mío que yo tengo le doy para dos para que la dos se reformen y la tengan y si estoy gorda permiso permiso y si estoy gorda como ustedes dicen yo tengo siete meses recién parida oyeron el que tuvo el que tiene un niño sabe que lo que con eso que eso no se baja de la noche a la mañana y si tengo y si tengo también mi cuerpo lleno de estrías como también me encantan mis estrías son unas bendiciones me fascina me motiva mi amor me encanta me llena como de como de estas como así como guau porque cada vez que me la miro guau que belleza Dios mío gracias porque fue por mi bendición por mi hijo no como ustedes que están a acabar oyendo 70 mil tigres en la calle oye a esta y de donde salió esa muerta de donde salió esa muerta te está diciendo de que una muerta que salió una vaca muerta y que no se sabe donde es ella tan clara la calva y la señorita tan clara que lo altita adelante de ella me decían que lo que con esta tipa porque tú sabes estaba nuevecita el paquete parece que a ella le me han dado un pileuso y tú sabes llegó una grasita nueva una carnita una vainita tú sabes lechita y entonces y entonces ya estaban llena de odio y sofocada pero otra cosa que yo te quité un maristo señorita te quité un novio te quité un novio verdad que le mandaba foto en cuera al novio yo estás mal Daniel te puede decir que lo voy a llamar un rato Daniel ponte activo por ahí lo voy a llamar y ustedes también lo saben cuando el tipo que está preso que ese tipo el que está preso oye él dijo la que le gusta y la grandota porque nosotros teníamos un apodo la para la parita y la parota la para era no la para era la parita y la parota yo de que pues tú sabes fuerte y grande no es que le gustaba la parota era la más grandota de que yo pero yo tenía a mi esposo tú sabes y mi esposo sí y estaba ahí y yo le dije a Daniel que no que yo no entraba en esa ahí yo le dije pásaselo a Auri porque yo y Auri éramos así que por eso es que la otra porque Auri y yo éramos así para arriba y para abajo hermana entonces la otra con su demagogia y su vaina y su mala vibra por eso fue que yo dividí con ella yo dividí con ella porque ella vio o sea yo me dijo porque tú sabes que éramos un grupo antes éramos solo tres éramos solo tres entonces por la mala vibra de Daya que todo lo que hacía Daya era un etcétera una mierda en total todo lo que ella hacía era un tollo una tollada entonces entonces ah espérate espérate que no he terminado con lo del tipo según el tipo era de Auri pero yo no quería hacerle caso a ese tipo porque el tipo estaba enamorado de mí y mandó diez mil pesos que Daniel sabe que es lo que por el número por el número por el número mío Daniel sabe que es lo que que el tipo mandó los diez mil pesos y Daniel me preguntó a mí que es lo que divido y yo le decía sí divide me dio mi parte heavy pero con ese tipo pasaselo a Auri para que Auri se ponga bacana o no fue así ahora ustedes están diciendo que yo dije que le cogí y que novio donde da ya que te cogí a ti el chamaquito de Herrera cada rato y entonces tú estás hablando mierda dije que yo te cogí y que novio a ti entonces yo no sé qué es lo que dice nunca he puesto bailarina de Rochi porque una cosa yo llegué haciendo mi diligencia yo llegué a Santo Domingo a bailarle a Missy Flo que hizo que la conocí lo dije verdad la conocí a Auri donde conocí a Daya fue cuando yo fui que el mayor me llamó a mí que yo hice un video yo hice un video con un tema y le gustó como yo bailé y me dijo que lo que es menor me mandó los cuartos del pasaje y yo frené para allá ahí fue que conocí a la calva a ella la conocí a ella entonces nos hicimos amiguitas vainitas para un pareo rompimos cada rato nos llevamos para cada rato nos llevamos tú sabes para la vaina Rulay dime algo Eliana cuando estaban juntas que ella decidió que por